¿Cuál es la diferencia entre los agentes cívicos y los practicioners? Una persona podría ser un agente cívico o un practicioner cívico también en un sector que no es el sector cultura. La diferencia es que nosotros somos agentes cívicos o civic practicioners a través del arte. O puede ser a través de la arquitectura o a través de cualquier disciplina que de alguna manera nos ayude a ver la realidad bajo otra perspectiva. Entonces eso es lo que yo intento hacer todos los días en CCA. Primero es una manera de hacer scale down porque en general la definición de arte es una definición que ahora está aprovechada por visual arts, painting, como pintura, escultura, instalaciones y es muy básica pero que no pertenece a la vida real, digamos, a la vida del día a día. Mientras lo que yo intento hacer es minimizar esa definición y decir en realidad prácticas como cocinar o como caminar o hablar juntos o pensar en un diseño de un espacio que podemos compartir juntos. Estas son todas prácticas creativas que son cívicas porque llegan de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces para mí es simplemente performar lo que sé hacer como histórica del arte y comisaria y en una práctica que es una práctica responsable de una persona que vive en un sitio. Si esto después llega a ser distinto de prácticas participativas o prácticas sociales, no lo sé. Yo creo que a veces las palabras tienen limitaciones y además las palabras tienen que ver con el contexto donde han surgido. Entonces probablemente en los Estados Unidos las personas que trabajan en el sector cultura están mucho más a gusto utilizando una palabra como social practice. Mientras que puede ser que en otros ámbitos, en otros lugares, ese sentido cívico tiene una calidad tan fuerte y tan dominante a nivel cultural que digamos que no se diferencia tanto del papel social. Entonces utilizarla como palabra incluye la participación, incluye social practice. No excluye, no es uno versus otras cosas. No hay manera, es algo que está ahí dentro del desarrollo del arte que es difícil porque deberíamos volver atrás y empezar por cero y de verdad crear una dinámica en que nosotros de manera totalmente genuina entramos en relación con las comunidades locales. Eso pasa muy pocas veces. Y además también si una organización lo hace, hay 100 en la ciudad que no lo van a hacer porque muy probablemente van a tener dinero que es por un proyecto para teenagers durante seis meses para que los teenagers aprendan cómo jugar a la bola o cualquier cosa que ellos quieran. Y cuando el proyecto se ha acabado se van. Entonces la comunidad está constantemente llamada a participar y constantemente abandonada después que la participación o mejor dicho el dinero se ha acabado. Entonces a menos que nosotros todos nos organizamos y elegimos que eso no puede funcionar así, no creo que hay muchas maneras de volver a tener confianza desde las personas que viven en las comunidades locales. Es muy difícil. La primera cosa sería entender cómo podemos generar herramientas, metodologías que existan también si nosotros no estamos ahí. Entonces desde el principio entender cuál puede ser un proceso de catalización, de creación de energía, digamos, que a pesar del proyecto que estamos conduciendo con la comunidad puede resistir una vez que el dinero se ha ido, una vez que la institución se ha ido. Pero en ese caso me imagino que como que Imagina Madrid está soportada también por el ayuntamiento, tiene que ver una visión que es mucho más a largo plazo y no simplemente una intervención de pocos meses. Y que los grupos, como que mucha gente vive ahí, pueden entender ya cuáles son las cosas que pueden de manera orgánica resistir y cuáles son las cosas que no pueden resistir. No vas a poner una planta que ya sabes que en Madrid no va a florecer. A veces pienso que esto es lo mismo en el ámbito cultural, que intentamos ocultar fallos o puede ser también cosas que no han salido como queríamos que salieran, que no es un error, simplemente no es exactamente lo que hubiéramos esperado. Mientras que la realidad es que todo eso debería ser parte del proceso. Yo siempre aprendo de lo que en realidad hago mal, porque me doy cuenta de cómo lo podía haber hecho de otra manera. Y creo que en el sector eso debería ser mucho más visible, porque cuanto más compartimos los errores, más vamos a disminuir la posibilidad por otras personas de cumplir los mismos errores. Mientras que si intentamos cubrir los errores todo el tiempo, nadie aprende de esto. Entonces me parece muy lógico, pero no pasa. También porque yo creo que hay un nivel de espectacularización de los eventos culturales y de lo que ofrecemos al público, que siempre tiene que estar ahí con esa pátina de perfección, tiene que estar ofrecido como si fuera algo que ha sido muy bien estudiado, muy bien producido. Entonces el error no se puede desvelar también por esos motivos. Y es un problema muy recorrente. Y también crea mucha ansiedad y estrés por los artistas, porque no están acostumbrados al hecho que algunos errores se puedan ver, puedan ser parte del proceso. Cuando hablamos de coprogramación dentro del CCA, en general hablamos de, de alguna manera, distribuir el papel del comisario, como la persona que te va a decir qué hacer, cómo hacerlo, que tiene las ideas, que tiene su propia agenda y que después quiere recrearla dentro de la galería. Y lo que queremos decir es, en realidad nuestro programa está abierto a todos, y en realidad todo el mundo tiene su voz, y todo el mundo tiene su opinión y sus ideas y son válidas. En un proceso de coprogramación, y me imagino también en un proceso de codiseño, el riesgo que en general se puede correr por una institución es la calidad. Porque esta es la pregunta que todo el mundo en general tiene cuando voy a charlas públicas o cuando presente el trabajo del CCA. O sea, si lo abréis a todos y si todo el mundo está encargado de hacer coprogramación, y en ese caso podría ser codiseño, no tenéis el riesgo que lo que vais a presentar no es buena calidad, como si fuera que todo lo que dice el comisario, o en vuestro caso me imagino todo lo que dice un artista o un arquitecto, es mucho más importante, válido o de más calidad que las demás personas. Nosotros no creemos en esto, para nosotros la prioridad no es la calidad, sino que es un proceso de democracia. Sé que puede ser muy ridículo, porque la coprogramación no va a incluir todos los ciudadanos de Glasgow, va a ser siempre como una parte de la ciudad. Pero aún así es más democrático que tener una persona que te va a decir exactamente lo que va a pasar en ese lugar, cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Yo nunca he sido parte de un proceso de codiseño, entonces no sé bien describir cómo eso puede ser similar a coprogramación, pero me imagino que como cualquier proceso de colaboración, de cooperación y entonces de sharing, cuando empiezas a compartir conocimiento, es mucho más horizontal que vertical. Cuando los procesos son más horizontales, ya como la palabra misma nos ayuda a ver, hay un horizonte distinto, hay algo mucho más abierto, hay posibilidades que en el proceso vertical muchas veces se excluyen, porque lo que se predilige es la funcionalidad.